Trugada, un pasajero resultó herido cuando el taxi en el que se trasladaba fue impactado por otro vehículo en el distrito de San Borja. Una vez más, la inoperatividad de semáforos en el lugar produjo la colisión de estos dos vehículos que realizaban el servicio de taxi. El accidente se registró en el cruce de la avenida Canadá, en la avenida de la Arqueología, en el distrito de San Borja. César Alvites Omontes, chofer de esta camioneta tipo Station Wagon de placa TGS 792, intentó cruzar la avenida de la Arqueología. Y fue ahí cuando Rolando Jiménez no llegó a frenar a tiempo su auto de placa B3E626, impactando contra la parte posterior de la camioneta. En el interior también viajaba Wenceslao Munao Zavala, de 47 años, quien sufrió golpes y contusiones en diversas partes del cuerpo. ¿No pudiste frenar y chocaste ya con él? En ese momento, ya como frenó, ya yo también. Y la persona herida era pasajero del taxi, ¿no? Del taxi blanco. La persona herida era pasajero del taxi blanco. De blanco. Gracias a Dios, está bien. El herido fue trasladado a la Clínica Internacional de San Borja. En tanto, los conductores de ambos vehículos fueron derivadas a la comisaría del sector, en donde rendirán los exámenes correspondientes para identificar al responsable del accidente. Y vamos con la siguiente.